bueno, más o menos si pasa voy a probarlo un par de días el nuevo objetivo si no me convence pues lo cambiaré y ya está pero pero quiero probarlo un par de días joder no es porque hay que verlo un poco en todas las en todas las condiciones obviamente yo creo que lo que jode yo creo que lo que jode al enfoque mucho es el el neón de atrás supongo que porque da luz intenta enfocarlo no lo sé no lo sé ya veremos se ve mejor antes que me da ver una estantería ya, ya pero es que yo quería que se viera más de la habitación porque a mí me gusta más entonces yo voy a probarlo un par de días y a mí me gusta y me convence estupendo si no me convence pues nada ya está tengo el otro objetivo ahí que me entró con la cámara ¿sabes? además el otro objetivo lo bueno lo bueno del otro objetivo es que tiene las dos tiene 24 y 70 o algo así este es solo 16 menos de hecho o sea sería más perdón sería 20 y pico porque como está recortado y tal a mí me gusta que se vea el fondo la verdad pero de nuevo ya veremos ¡Hola! iba a decir que me quería tomar el café pero ya me lo he tomado tío la verdad es que creo que me voy a hacer otro café me acabo de tomar uno pero me voy a hacer otro café y os hablo de esta increíble promoción de este maravilloso portátil ahora os hablo y el motivo por el cual he aceptado esta promoción es porque le compré un portátil a mi madre Lenovo y me gustó tanto a mí que por eso he dicho que sí no es broma ahora os cuento más espectacular ¡Gracias! 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 ¡Enfócame! ¡Bueno vamos! Os voy a contar todo el rollo este Bueno, por si no ha quedado claro Con el tweet Y con el patrocinado en el título Y con el Si ponéis exclamación Legión, sin acento Os salen los enlaces Este video está patrocinado por Lenovo Y su Y su marca Game para los Gamer Boys Y Gamer Girls Esto como salió Os comento Porque soy un poco tonto Y Tiene cooldown el de este Para que no lo escribáis todo el rato La cosa es, vino Lenovo y me dijo Oye, te interesaría probar uno de esos portátiles Y hacemos una promo y tal Y yo me acordé, si os acordáis que le regalé un portátil a mi madre Hace como un año o así Y se quedó ultra contenta Pues ese portátil es Lenovo Y yo ese portátil me lo llevé a Canadá Hace Ahora más de un año, ¿no? Ahora dos años ya, yo creo Al año y medio, no lo sé Me lo llevé yo a Canadá y me quedé súper contento Que me acuerdo que os lo dije Dije, joder, es súper fino tal Pesa súper poco La verdad es que me he quedado súper contento Así que cuando vinieron a ofrecerme esto Dije Un momento Un momento Porque yo siempre que he tenido Porque a lo largo de todos estos años He tenido unos cuantos portátiles gamers Y el... Mi problema con los portátiles gamers Bueno, mi problema no El problema es que suelen ser Así de gordos Y pesan 8 kilos Eso antes, por lo menos Entonces yo dije Sí, siempre y cuando No sea un tochazo Porque quiero un portátil bueno Para poder llevármelo Y hacer cosas Cuando se pueda viajar Crucemos los dedos 2021 Justo hoy que han anunciado Que nos van a volver a confinar Pero bueno Yo tengo todavía mis esperanzas Así pues Me llega esto a casa Y me hice caca Yo me asusté Me llega esto Todo gordo Y dije Y dije ¡Ay, no! ¡Ay, no! Porque dije ¡Hostia! No me jodas, tío Digo No me digas Que va a ser esto Un tochazo Que flipas Pues no, no sé No sé ¡Uy! Enfoca cámara Me tengo que poner enfoque manual Dije ¡Hostia! No me jodas Va a ser esto Un tocho que flipas No sé si esta es la caja típica Que envían siempre Cuando te lo compras O es Una caja súper grande Porque No sé Por algo de prensa O porque soy yo No lo sé Entonces La caja es un tocho que flipas Igual es para que venga Súper protegido Pero luego esto Esto es el portátil Y tiene Un i7 De décima generación Y la 2060 O sea Tiene la 2060 Que yo no sabía Ni que se tenían Estas cosas ya Y he visto que tienen otro Con la 2080 Super Y yo ¿Pero qué está ocurriendo? ¿Qué está pasando? ¿Lo estoy viendo? Yo me hice caca ¿Eh? ¿Sabéis lo que tiene grande? Lo de cargar Y dije ¡Ay no! ¡Ay! ¡Qué pereza! Lo de cargar Lo de conectarlo Tiene como la fuente De alimentación externa De esta paragueta Y dije ¡Ay qué pereza! Y luego me puse a mirar Y resulta Que tiene la fuente De alimentación Súper grande Porque tiene carga rápida Como los móviles Que fíjate tú Que no se me había ocurrido A mí en la puñetera vida Que un portátil Tuviera carga rápida Pero se carga La mitad de la batería En 30 minutos Y yo ¿Pero cómo? Acojonante Entonces Bastante fresco La verdad Luego tiene Windows La pantalla es solo 1080 Que seguro que habrá alguno que dirá Yo solo juego en 4K Cállate Es 1080 Pero es 144Hz Un milisegundo Porque esto es para Gamer Boys Si quieres ver el texto Ultra mega claro Porque tal No es tu portátil Esto es para Gamer Boys En mi caso Como mi PC Gamer Está aquí en la mesa Mi idea es llevarme esto de viaje Cuando se pueda viajar O La otra idea Es que probablemente lo use En La cocina Que es un portátil Gamer Pero puedes usarlo donde quieras Entonces probablemente lo use en la cocina Para mis directos de cocina Entonces Pero eso es cosa mía Es mi uso ¿Vale? Bastante fresco Me sorprende un montón Que aquí haya una 2060 La verdad Pero luego me puse a mirar Y me acordé Creo que fue Fue en la gama De las De cuando yo tuve la 1080 Y eso Que NVIDIA anunció Que habían cambiado Como su diseño De las gráficas portátiles Y las hacían como Mucho más finas O algo así No me acuerdo El modelo es Creo que es i5 Por cierto Esto es un mensaje A todas las marcas Que hacen portátiles Por el amor de dios Podéis usar nombres normales Para las cosas Para los modelos Porque dices Lenovo Legion Perfecto Pero luego vas a los modelos Y 80.000 números Este en teoría es el 5i Pero lo he mirado Y dentro del 5i Hay como un montón También En función de si quieres Más disco duro Menos disco duro No sé qué Este tiene la 2060 Super El i7 10.000 No me acuerdo 10.000 y pico Vamos El de la siguiente generación Las MaxQ A eso me refería Lo de las MaxQ De NVIDIA Claro Es que A lo largo de los años Han venido muchas marcas De portátiles Y siempre he dicho que no Porque digo Es que Ya tuve un portátil Gaming Hace un montón de años Cuando fui a lo de la Ponia Creo Claro Es que eso han pasado 8 años Y en aquel entonces Nos llevamos un portátil Y no os exagero Era El doble Pero el doble Y pesaba 5 o 6 kilos Y yo dije Tío No quiero un portátil así Nunca más Porque es que Le quita el propio concepto De ser portátil Obviamente esto Pesa y es más grande Que el de mi madre El que yo le regale A mi madre Que es el Que es el de Lenovo Pero la gama yoga Esta que es para Llevarse por ahí Pero es que Loco Bastante bien ¿No? No sé RAM Creo que tiene Este tiene 16 Creo O 32 No lo sé Sé que tienen un montón De Como todo ¿No? Que puedes elegir Un montón de cosas Lo que sí sé Es que tiene la 2060 Super Porque eso sí lo he mirado Como la RAM Nunca es un factor limitante Casi nunca A no ser que te pongas Con Premiere o algo así O estés jugando Y a la vez habrás Chrome Y el OBS Y cosas así En general La RAM no es algo Por lo que yo me preocupe Miré procesador Y GPU Y dije Perfecto Claro Los ultraligeros Como el yoga Están de puta madre Yo me llevé el de mi madre A un viaje Y dije Joder Esto es una barbaridad Porque te pesa un kilo Un kilo o menos Incluso 900 gramos O cosas así Y tío Es un portátil ¿Sabes? Pero este me sorprende Lo puedo coger con una mano Es que digo Mi experiencia Mi anterior experiencia Con portátiles gaming Ha sido nefasta O sea Pesaban demasiado Era horrible Entonces Bastante contento Se abren las apuestas ¿Podré viajar a algún sitio Y llevarme esto en 2021? Yo creo que no Creo que este va con Creo que este va con No, no Que pedaz Hijos de puta Tenéis ahí un link Para más información Luego pondré una Porque aquí no se va a ver Muy bien en directo Luego pondré una foto Y tal Es bastante bonito La verdad Tiene todos los de estos detrás También Tiene mini jack Aprended Todos los móviles del mundo Casi todos No sé La verdad es que me ha sorprendido Un montón Tiene USB-C Aquí detrás también Supongo que será USB Porque como también está El Thunderbolt Que es un tipo especial de USB Para cargar y cosas así Pero creo que es USB-C No sé La verdad Como yo he vivido En una burbuja Supongo que para alguien Que ha tenido portátiles gaming Yo que sé Que tiene un portátil gaming Y lo cambia cada dos o tres años Ha ido viendo la evolución Pero yo he pasado De hace ocho años Tener un portátil así de gordo Para jugar A de repente Que me llegara esto Y decir Joder O sea Me cago en la hostia ¿Qué está pasando? La batería también es como Super toche No sé La verdad Es un mundo nuevo Para mí El tema de los portátiles Así que muy contento Sinceramente De hecho Lo repito Cuando me lo dijeron Dije Quiero que sea O sea Si tiene que ser fino Y pequeño Para ser gaming O sea Puedo aceptar que sea más gordo Que otro tipo de portátiles Porque es para jugar ¿Vale? Pero dentro de ciertos límites Y te lo juro Que dije que sí Porque me acordé De que le había comprado A mi madre Un Lenovo Y estoy súper contento Yo y ella Con el portátil Y dije Ok Hablemos Así que Aquí estamos Si os interesa más Tenéis un enlace Luego lo pondré en Twitter También Muy contento Gracias a Lenovo Por el portátil Y esta maravillosa promoción Y antes me habéis dicho Por el chat Unos cuantos de vosotros Que tenéis Y estéis muy contentos Así que Perfecto Iré hablando más de esto Ya fuera de promo Porque ahora el portátil es mío Cuando lo consiga poner En la cocina Para hacer directos Junto con el Yeti Y todo eso Porque es la idea El problema de la cocina Es la cocina Como está hecha Que no sé dónde cojones ponerlo Pero bastante bien No, de verdad Muy contento Pero muy muy contento Mucho macho Me gustaría poder llevármelo de viaje Sí, también ves Eso también Porque cuando me lo dijeron Yo dije Voy a mirar primero Que no sea tampoco tal Porque a veces Con el rollo de ser gaming Son súper feos Tío O sea Hay cosas Se han hecho cosas muy feas A lo largo de los años En todos los ámbitos Desde móviles A portátiles A cajas de ordenador A teclados A de todo Y dije Voy a echar un vistazo Porque Sabes Tengo ya una edad Y quiero algo un poco comedido Quiero que el portátil diga Oye, cuidado Soy un gamer boy Pero que tampoco diga Yo qué sé He cogido todas las luces Que he encontrado Y las he tirado encima Del ordenador Tenéis ahí dos links Uno es O sea, cuando pones lo de este Legión Tiene cierto cooldown Hay dos Uno es De PC componentes Con todas las Con todo lo que tienen Básicamente Creo que el mío es El de la esquina de arriba El de la derecha Creo que ese es el que me han enviado a mí Específicamente Porque debajo de ese Hay otro con una 2080 Super Eso no me lo habéis enviado Entonces creo que el mío Es el de la 2060 Super Que es el de la primera columna Derecha arriba Creo que es ese Y el otro es Información general De su página web A ver, vale dinero, gente No va a valer dinero Lleva una 2060 Super, tío Son una 2060 Quiero decir Ya solo esa gráfica vale dinero Pero si le sumas Todo lo demás Es un sorteo Es un sorteo Pero hay un Se apunta a una persona Y gana a una persona Y soy yo Yo ya he ganado Es mío el portátil Gracias yo Y ya está Y esto ya no es la promo Pero de nuevo Si buscáis el tema De portátiles finitos Personalmente Yo le compré uno A mi madre Un Lenovo Pero Yoga De su gama Yoga Que no tiene nada que ver Con videojuegos Y yo me quedé súper contento Hasta el punto Que estuve a punto De comprarme uno para mí Pero dije Mejor me acabo comprando Uno gaming Cuando sean más finos Y tal Y nunca lo hice Ni lo miré Ni nada Eso es un regalo No es promo Pero eso es regalo Claro es que también Se suman muchas cosas A los precios No solo de los portátiles De todo el tema De ordenadores Gráficas y tal El tema de la falta De Por todo lo del COVID Que se ha podido hacer menos Y luego ha venido Un montón de gente Y ha comprado Las gráficas Todos los CPUs Todos ha comprado de golpe Ha sido un poco Una locura este año Las Play Bueno Todavía estoy esperando A poder comprar Play 5 Que no he podido Todavía Entonces siempre hay Siempre hay cosillas No sé Pero te digo Súper bien Ya te digo A lo largo de los años Creo que me han venido Todas las marcas Y a todas he dicho que no Porque digo No porque tal Pero como yo compré Ese a mi madre Me quedé tan contento Que cuando vino Dije Vamos a hablar A ver Porque Tenía como buen sabor De boca De haber comprado Yo uno por mi parte Y haberme quedado contento Sinceramente Para portátil ligero Mejor el Air Con el M1 Ah El de El MacBook Ya pero entonces Tienes un Mac Que perfecto Si te gustan Y demás Yo he tenido un Macbook Cuando empecé la universidad Tuve un Macbook A mi es que no me gusta Apple Personalmente A mi no me gusta Apple A mi me gusta Windows Y en portátiles Me gusta Windows A mi Que cada uno Haga lo que quiera Eso es una opinión Personal mía A mi Es que no me gusta No me gusta No me gusta El sistema operativo Es que no me gusta Eso yo Yo Luego pondré una foto Que se vea bien La verdad Pues también como No sé si habrá otros colores No lo sé Pero como este es todo Es todo negro Y pone solo lo de legión En el lado Realmente en cámara Pues no se va a ver Muy espectacular Pero es muy bonito Ahí vais a poder jugar Al Stardew Valley Buah Fresquísimo Como mueve El Stardew Valley Como puedes plantarte 500.000 frutas Milenarias De esas Pum Te haces la casa La Robin Te hace el segundo piso De la casa En un día Te lo hace más rápido Lo digo yo Que tengo la 3090 Y estoy jugando En el ordenador Y estoy jugando Al Stardew Valley Como un animal Entonces Eso te lo mueve El Stardew Valley Pero fresquísimo Buah Pero 144 hercios El LoL lo mueve El LoL te lo mueve Fresco también No joder Es una 2060 Es una buena gráfica Ya Pero claro Cuando me lo dijeron Yo dije Lo de Buah Que no pese mucho Y Que no sea super De 800.000 millones De lucecitas Y tal Y cuando me llegó No sabía yo exactamente Cuando me llegó Lo abrí Lo miré Lo encendí Lo actualicé Todo el rollo Y me puse a mirar Lo que tenía Y dije Joder Porque tampoco sabía Exactamente Que modelo me llegaría Dije Coño Una 2060 Joder Joder Un i7 Puedes jugar Puedes jugar Puedes jugar ambas cosas Poca broma De hecho Podrías poner hasta RTX No recomiendo poner RTX Si no tenéis Como mínimo Una 2080 Ti Para arriba Opinión personal mía Podéis hacerlo Pero joder Ya es una gráfica Tío Una 2060 Coño Poca broma Ya estamos hablando De una gráfica Bastante Bastante Competente Que también Me gusta eso De que De que la pantalla Sea solo 1080 Porque si pones Una pantalla 2K O lo que sea Y no sabes mucho Te compras el portátil Y te viene con la pantalla Que es 2K O 4K O lo que sea Y te lo has comprado O te lo han regalado Lo que sea A tus padres O tu primo Yo que sé Y no te pones mucho a mirar Y igual te da la impresión De que va peor De lo que debería ir Porque estás moviendo Los juegos a 2K O a 4K Y claro Estas gráficas Aunque son tochas Hoy en día ya Siguen siendo Las versiones Un poco recortadas Para meterse ahí dentro Sabes Pero 1080 En esa pantalla 144 Yo lo prefiero Yo lo prefiero mucho De hecho Mis monitores Podría Coño Yo tenía el monitor 4K El que se me rompió En la mudanza Y me compré Tres monitores 2K Preferí Que los monitores Que tengo Fueran todos 2K Antes que 4K Porque prefiero Más hercios Y que me vaya mejor A cambio de más resolución Teniendo en cuenta La distancia A la que yo juego Cada persona es un mundo Claro Claro Y hay que sumar Gasto de batería Gasto de todo Mi portátil Tiene el i7 De novena O sea El anterior a este Y la 2060 He estado jugando Estos días Al The Witcher 3 The Witcher 3 Se mueve muy bien En un montón de hardware Cuidado Que ese juego engaña mucho Que se mueve en una Switch A mi me sorprende Claro Porque como mi Mi Bueno la promo Ya termina hace un rato Ya estamos hablando Porque voy a hablar un rato Antes de ponerme a jugar Como mi uso personal O sea A lo largo de Desde que empecé A hacer videos en Youtube Igual he tenido Tres o cuatro portátiles Sabes O cinco No se Pero se suma el hecho De que mi trabajo Lo hago en la mesa Del ordenador Y por lo tanto El 99% de las veces Pues tengo mi sobremesa Y que cuando viajo La mayoría de veces Si voy a probar un juego Pues allí está todo preparado Para que te sientes Y lo pruebes Que realmente Tampoco he tenido nunca La necesidad Pero a la vez Por ejemplo Gente de mi vida O sea Mis amigos Y tal Pues la mayoría No tienen peces de sobremesa La mayoría tienen portátiles Y juegan alguna cosilla De vez en cuando Y por las estadísticas Coño Por eso hay tantos Por eso hay tantos portátiles Y tantas marcas Que hacen portátiles Y tantas gamas Y modelos Y demás Los portátiles Se venden una barbaridad Tío Entonces muchísima gente Juega en portátil Pero muchísima Claro Gente por los estudios Y tal Claro Es que cuando yo fui a la universidad Parece que hace 80 años Cuando usábamos papiro Y cincelábamos en piedra Pero cuando yo fui Yo en mis clases No exagero Yo en mis clases Te hablo de hace 12 años o así Porque llevo Llevo casi 11 años en YouTube Y fue antes Pues ahora unos 12 años O por ahí Nadie de mi clase Nadie Nadie pillaba apuntes Con un portátil Ni con un iPad Ni nada de eso Porque no existían Entre otras cosas Casi que no Si existían Pero Como si no lo hicieran Entonces sé que hoy en día Es como que todo el mundo usa ¿Sabes? Como para en clase Y tal Pero yo nunca los vi Nunca Por aquella época Yo como en primero O en segundo de carrera Pillé Me acuerdo Porque pillé Como una ayuda del gobierno Si eras universitario Te comprabas un portátil No es que fuera una ayuda del gobierno Porque lo pagabas tú Pagabas tú el 100% Pero si eras universitario Como que el gobierno balear Te permitía pagarlo a plazos Sin intereses de ningún tipo Entonces estuve pagando ese Mac 5 años por lo menos Que recuerdos Y como me arrepentí De comprarme un Mac Por cierto ¿Sabéis de lo que nos arrepentiréis? De comprar un Lenovo Legion Espectacular Es increíble Podéis jugar a Stardew Valley Stardew Valley 144Hz Un milisegundo Increíble Y7 Décima generación 16G de RAM Tiene 2060 RTX Increíble Frutas milenarias Llenas el cobertizo Ese lo llenas entero La Robin va a flipar Le vas a comprar La casa a Penn ¿Cómo se llama? Penn La tía que lleva el autobús Rapidísimo se la compras Increíble Ya tío El autofoco Lo estoy viendo Y no me está convenciendo nada Lo he puesto He dudado He dudado He puesto la de esta nueva Y he dicho ¿Pongo el autofoco o no lo pongo? Y he pensado Le voy a poner un streaming A ver qué tal Y creo que lo voy a quitar Creo que mañana Para cuando acabe el streaming Hoy lo quito Porque creo que Felipe tiene su fondo Mucho más lejos Y como que su cámara Mantiene el foco mejor Pero yo tengo La pared mucho más cerca Y además tengo el neón Y creo que la cámara Se vuelve un poco loca Porque veo un punto de luz Tan cerca Y creo que ¿Sabes? Le cuesta Le cuesta Entonces solo es quitar el autofoco Lo que pasa es que no me acuerdo Ahora mismo O sea, tengo que quitar la cámara Y todo Hombre Se ve más de la habitación Porque para empezar Se ve esto Otra cosa es que no guste O guste Eso ya es otra cosa Pero que se ve más de la habitación Es innegable Es literalmente cierto El autofoco es un problemilla Pero bueno Eso no tiene nada que ver Con lo que es el objetivo Siempre digo lente Pero es el objetivo Yo debería saber algo De este tipo de cosas De aperturas Y cosas de luces Y tal Porque me acuerdo Que cuando en citología En la carrera Pero que claro Han pasado 87 años Cuando hicimos la charla Sobre los microscopios Nos explicaron todo esto Para usar los microscopios ópticos Nos explicaron todo el rollo este De la luz y las lentes Y no sé qué Porque se usaba Para los microscopios Entonces Claro Han pasado unos cuantos años No hay poca luz Porque claro Es que volvemos a lo mismo Si queréis Queréis luz Claro Si queréis luz Hay luz Si queréis luz Hay luz Como se me ve la calva Mira 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 ¿Qué os parece? Es increíble Es increíble Está lloviendo Por cierto Mira De los cascos Esto era que Cuando era pequeño Mi madre me cogía de la cabeza Y me apretaba aquí Se muere Me apretaba ahí Antes de que se me cerrara Algo del cráneo Y ahí mamá Y no me morí De los cascos El problema de la luz Es que son estos dos Putos focazos De Jesucristo Y hay una luz aquí Que flipas Aquí llueve Por allí Por la península Está nevando Pero aquí Claro Ahora sí que enfoca bien Cuando hay Cristo de luz Pero es que Es que es un problema El neón Es un problema El neón Porque Me encanta el neón Es súper bonito Pero si apago la luz El neón da problemas No solo para el enfoque automático Da problemas para incluso la luz Porque si detecta el neón Modifica la luz Si yo tapo el neón La vuelve a modificar Porque intenta autoajustar ¿Sabes? Porque está muy cerca Tío La pared esta Está súper cerca Tienes el micro Con un poco de mierda ¿Un poco? Este micro Tiene una cantidad De basura Pero no os hacéis idea O sea Mira esto Lo que no sé Es como ¿Le puedo quitar La caperuza esta Y limpiarlo? Tiene de todo Este micro El corona No se hizo No se originó Por allí Se originó en este micro Tiene una cantidad De mierda ¿Le puedo quitar La caperuza? Pero no No es mejor Que me ponga a configurar Manualmente El ISO La apertura Y todo esto De la cámara Porque las condiciones Varían Hay días que hay Más luz En esta habitación Menos luz O lo que sea Entonces Tiene que estar En automático No Lo que debería Es poder quitarlo Sí que se puede Pero si tiene Más mierda El rodillo Tiene más mierda El rodillo Pero bueno Me trae un rodillo Para limpiar pelos de gato Que tiene Todos los pelos del gato Pero bueno Sí se puede Yo vi un vídeo Porque yo busqué Un vídeo De cómo limpiar Este micro Y se puede Hay link Del portátil Exclamación Legión Ahí tenéis Dos links Uno De todos los portátiles Increíbles portátiles Está horrible Te lo mueve Fresquísimo Y otro En la página web Si no me llaman Nunca más Los de Lenovo Después de esta increíble promo Pues yo no sé Qué deciros Gente Soy un espectacular Salesman Se puede quitar Yo vi un vídeo En el que quitaban La caperuza Hazme caso Yo te lo juro Que lo vi No La espuma Esto tiene que tener Una rosca O algo Y se tiene que poder quitar Te recuerdo Que tenía otra espuma Ya Tiene otra Para ponerla encima Pero esa es muy Pomposa Es como No Estaba limpio El rodillo Ahora lo voy a enseñar Para que veáis La de mierda Que había en el micro Ah claro Es ASMR Pio B Sois tornillo Me imagino Me imagino El señor de Lenovo Voy a mirar Que está haciendo Este streaming Al que hemos contratado Para hablar De nuestros portátiles Y entra Y estoy limpiando Con el rollido del gato Mi micro Quiero decir A ver Solo lo mejor Está bastante más limpio Bueno Venga cámara Tú puedes Tú puedes Tú puedes No lo enfoca Toca estar Mira, mira Mira Toda esa caca Estaba en el micro ¿Qué os parece? Dios Va a quedar bastante limpio Apaga la luz Para que no me agastas Vale Ahora está ahí Intentando ajustar Voy a subir la luz De este un poco más A ver si aquí Seguimos Así he subido He subido El foco Al 10% Se escucha mejor ¿A que sí? Ha sido como Destaponar la oreja Tío Yo creo Al 10% ¿Cuánta luz da? Lo he hecho muchas veces Pero si queréis Lo hago otra vez ¿Estáis preparados? Ahora intenta Autoajustar Como puede Y esto es un foco Tengo dos Esto es uno De los dos focos Por eso cuando vine a este episodio Puse solo uno De los dos Porque dije Tío Creo que los dos No hace falta Aunque realmente Debería poner los dos Porque los dos Si los pones uno En cada lado Supongo que es mejor Que te venga luz De dos lados diferentes Igual es mejor Para la cámara Y las sombras Y ese tipo de cosas No tengo ni idea Igual es mejor Supongo Es que como no tengo Ni idea De nada de esto Tengo el otro Por ahí atrás Igual debería ponerlo Un día La verdad Porque no Lo enganchas en un momento Y ya está No tienes que volver A tocarlo nunca más A punto de la pared Mejor No pero estos focos Son difusos O sea No es un punto de luz El foco ya en sí mismo Lo puedes mirar directamente Y todo Y no se calienta nada O sea es la hostia Y puedes modificar también La temperatura Que eso os lo enseño muchas veces Puedes ponerte en modo cirrosis O en modo Está nevando en Madrid Uh Que frío No he visto nieve nunca Voy a hacer 800.000 fotos ¿Vale? Entonces Modo normal Y ya está Digo eso porque tengo envidia Aquí está lloviendo Pero no está nevando Si estuviera nevando Yo también pondría fotos Porque soy una basic bitch Y lo haría claramente Además Joder Que si lo haría Tengo ganas De que sea otra vez Halloween Para poder irme Al Starbucks A comerme El pumpkin spice Este Del frappuccino Verano No verano no Tiene que ser el Halloween Para el frappuccino El pumpkin spice Como lo necesito Es increíble Como lo necesito Tío que pillaba el coche O sea hubo días Igual A ver Tampoco me tomé tanto En toda la season En la que se podía tomar eso Fui 5 veces Al Starbucks Pero que de las 5 4 No tenía que ir a nada O sea me levanté Cogí el coche Y me fui Hasta allí Para pillarme el deste Y volver ¿Sabes? Una de las veces Me lo compré Y me fui Me senté en el coche En el parking Y me lo bebí yo solo Que es Quiero decir Si alguien me ve Diría Un momento ¿No será? Ese es el que hace vídeos Y me ve a mí solo En el coche Tomándome el frappuccino ¿Sabes? Un rollo Pero ¿Qué pasa? ¿Qué está haciendo Ese puto desgraciado? Bueno 5 en plena pandemia Tío Otoño Del año pasado Que se podía ir Que se podía salir A la calle Oye La nueva season Del LoL Es verdad Tío A ver Yo quiero jugar A The Puzzles Tío Pero es que Empieza la nueva season Tío Y hacerse las 10 promos Cuanto antes También no está mal Hacerse las 10 placements Seguidas A ver Luego puedo decir No En el tweet No puse de paz Les puse de placements No lo escribí bien Lo siento Y ya está Y pilladito Por los Me lo he comprado El juego Por cierto Creo que me iban a dar Una clave Y creo que en su momento No me acuerdo de decir Que sí Y como lo quería jugar Esta tarde Me lo he comprado El portátil Cuidado El enfoque Tío El enfoque Me está matando El enfoque Con el neón de detrás Me está matando Tío Míralo Una vez que me pilla Lo enfoca bien El cabrón Pero le cuesta Joder Como me sorprende Ver el micro limpio Después de un año Tío Para que tienen los cascos Para Me gusta la marca Esta en la cabeza Entonces los llevo Para dejarme la marca Tío Los llevo ya Para dejarme la marca Que me gusta Es un toque Personal mío Lleva disquetera ¿Os acordáis Cuando llevaban Lector de CDs? Porque la disquetera Todavía tiene más tiempo Pero lector de CDs Creo que yo hace Cuatro torres Que no tengo lector de CDs Son mi torre Y los portátiles También tenían Le daban si hacía Y salía Joder Qué recuerdos ¿Eh? Luego paso a Todo va por USB Ya está Metes todo con pinchos USB Y ahora ya es todo Como Por internet Y ya está Y ya está Y ya está No, no, yo no tengo Yo no tengo Yo no tengo lector ni nada en el ordenador Tío, el autoenfoque me está tocando Las narices Jesus Christ Porque lo he puesto antes y ahora ya no puedo Tengo que quitar la cámara y todo Para ponerlo otra vez Manual es como lo tenía antes Que lo pones tú en un punto y ya está Y no se mueve de ahí Si apago el de este igual va mejor Pero claro Ahora debería ir mejor, supongo Porque sin el led de atrás No tiene manera de perderse tan fácil Creo, no lo sé Bueno, no creas Si lo sigue yendo, ¿no? Claro, es que tiene que estar encendido Nada, pondré el enfoque manual Y ya está Pero es que no me acuerdo de cómo se hace, tío Lo he mirado antes Es que tengo que quitar la cámara, tío A ver, dame un segundo Me seguís escuchando, ¿no? Que tengo que quitar la cámara del trípode y todo Para esto Pero es que como me está cabreando Pues lo voy a hacer ¿Qué os parece? Vale, ¿cómo cojones he hecho esto? ¿Ha sido aquí? Modo de enfoque Manual Ya está Ha costado bastante, la verdad Un segundo ¡Ey! A ver Ya me he sentado Claro Ahora hay que ponerlo bien A ver Está un poco desenfocado todavía, ¿no? Sí Ahora está enfocado en este Aquí O un poco más Puede ser que sea un poco más Ahí Y ahora no debería desenfocarse A no ser que yo me O sea, se desenfoca, ¿no? Lo que está enfocado es este plano Y si me muevo Entonces tenemos un problema Pero si no me muevo No debería pasar absolutamente nada Claro, si ahora me muevo Conforme me voy alejando Me voy desenfocando Porque no me sigue el foco Ni enfoca el LED Ni nada Entonces está enfocado este plano Yo creo que prefiero el enfoque manual Que es lo que he tenido siempre Desde que tengo la cámara esta He tenido enfoque manual Lo malo es que Si te alejas O te vas y tal Pues no tienes el enfoque Pero yo que sé Cuanta menos apertura Más zona está enfocada En teoría Esto debería tener Más apertura O menos apertura Porque se ve más Si se ve más Es más apertura Bueno Ya está Se ve bien Punto La estantería está desenfocada Pues como ha estado siempre desenfocada Desde que tengo esta cámara No pasa nada De nuevo Probaré esta Probaré esta Iba a decir lente otra vez Iba a decir lente Pero no el lente Probaré este objetivo Unos días Si me gusta Bien Y si no Lo devolveré Y ya está Lo devuelvo Y fuera Y ya está Nunca me sale Hay algunas palabras Que no me salen nunca Porque yo quería Que se viera un poco más De la habitación Aunque esté desenfocada Pero creo que le da un poco De cosa Porque joder En mi habitación Es parte de mí El cómo está Decorado esto Entonces me gusta Que se vea Lo que mola del otro Del otro Objetivo que tengo Es que tú puedes O sea Tú puedes girar eso ahí Para enfocar manualmente Y luego si giras Un poco más atrás Tienes lo de acercar Y alejar Este no Porque este no tiene dos Aperturas No sé cómo se llama Dos cosas de esas Este no Este es así Y ya está Si yo quiero acercar La cámara Pues tendría yo Que cogerla Que sería Yo tendría que coger esto Y hacer así Entonces No es lo mismo Este no tiene De eso No es lo mismo No es lo mismo El problema del croma Yo lo tengo ahí, el croma ¿Veis esa barra que hay ahí, negra? Así, cuando acaba la estantería La estantería acaba aquí ¿Veis eso de aquí? Eso es el croma del gato Que me lo compré yo El problema de ese croma es que no ocupa casi nada Si lo abro aquí, ocuparía esto, el croma Parece que ocupa mucho, pero hay mucho fuera Entonces tienes que recortar la imagen Luego te sales del croma enseguida Entonces es esto de aquí Esto es el croma Lo pones en el suelo, lo abres y tiras para arriba El problema es lo que ocupa de ancho Y que tienes que luego recortar Y si te mueves un poco se te corta el brazo Porque recorta la cámara por ahí para que no se vea fuera Es un poco Es un poco eso No hay ninguno más ancho Hombre, que sea Claro que sí, tú te puedes comprar una tela verde Y ya está Y tienes un croma Pero este es de esos que se auto Bueno, se auto, ¿no? Tú lo levantas y tal Pero como tiene el mecanismo por detrás Pues se pliega de puta madre ahí y tal O sea, es la osa Es súper cómodo O sea, me gustaría más si fuera más ancho Si fuera más ancho sería un problema Claro, lo malo es que si pones Lo bueno de poner un croma Es que puedes jugar un poco tal Lo bueno de poner un croma bien Si tienes espacio Es que yo tuviera otra cámara allí Por ejemplo Imagínate, encima de esa estantería Tengo otra cámara Que apunta a la pared de aquí enfrente Y ahí tengo un croma de toda la pared Y puedes hacer cosas de puta madre No tengo ese espacio para empezar Lo segundo Sin el croma Pues se ve la habitación Que también pues tiene su gracia Si quitas la habitación también Es que puedes tener esto hecho un desastre Y da igual Porque no se va a ver Entonces tiene sus cosas buenas Y sus cosas malas A mí me gusta que se vea el fondo No sé Le da su Le da su toque No sé A mí me gusta Sí Puedes usar lo del croma aquí De NVIDIA y demás Pero de nuevo Es que me gusta que se vea el fondo Es que esa es la cosa A mí me gusta que se vea el fondo En el letrero Ahí ponía lo de Sub con Twitch Prime y tal Ahora pone Código al S-Gap En la Epic Store Que no lo uséis Porque me da un poco igual Pero pone eso Quería cambiarlo Pero perdí las letras En la mudanza Así que solo tengo eso No tengo más letras Esas son todas las letras que hay Las que están puestas Sigue sin flits Correcto Sigue sin flits Yo he usado dos veces En dos semanas tu código No, no Que podéis usarlo Podéis usar el código Que no Que me llevo dinero y eso Pero que me da igual Quiero decir que Es más un meme que otra cosa Que no ¿Sabes? Si lo usáis de puta madre Pero que no pasa nada Te he guardado noticias Ya he guardado alguna Que otra noticia Pero no vamos a hacerlo Este sábado Porque es que ya Es ya Porque avisé el miércoles Y es que ya Es que no ha pasado casi nada Tío No hay casi nada De lo que hablar Yo creo que el primero Lo haremos el sábado que viene No este El siguiente Es que no ha pasado casi nada Te pasa lo de las pilas De los mandos De la Xbox Y poco más Entonces vamos a esperar Una semana más A que empiece un poco A calentar la industria Del videojuego La verdad Sí, pero que no vamos A hablar de política Yo no me voy a poner A hablar de lo del Capitolio Y todo el rollo Quiero hablar de cosas Que me interesan Como los videojuegos Y películas Y animu Y esas cosas Si queréis escuchar Hablar de política Pues iros a un canal de política Yo no tengo ni puta idea De política, tío Ya os lo pasaré Supongo que el Mañana o pasado Miraré Buscaré yo Pelis y Animus Y eso Que me interesen Y en algún directo Hacemos la votación Y ya lo elijo Para la semana siguiente Tengo que pensarlo A ver qué me apetece Qué me apetece No he visto lo del LOL Sé que han anunciado Hoy cosas, ¿no? Que el Wild Rift Sale en Latinoamérica En marzo, creo Y la nueva season Y no sé qué Pero no lo he visto Estaba con lo del objetivo Estaba con lo del objetivo Y con Y como se me ha hecho tarde Me duchaba Empezar más tarde Y todo O sea que Nuevo campeón Viego Se llama Se llama Viego Pero han salido Lo que hace O es un personaje solo Porque dijeron Que iba a salir Un personaje nuevo Para el Wild Rift Solo Rollo que no saldría Que no saldría para el de PC Se ha visto Pero ¿Qué está pasando, tío? A ver Uh, se ha visto también Un poco al Nuevo Mundo Viego O sea, es un Es como Sí, es como un Vladimir Wannabe, ¿no? Estoy mirando A ver si veo Ah, que sí Que tiene habilidades Esto Vamos a ver esto Porque Estoy un poco confuso La verdad Ya, voy a poner la escena Tranquilos Puedo verlo Sin estar Sin estar Logueado En Twitter Perfecto Momento, un momento Pero es que No se va a ver bien Porque si después Hago esta pantalla completa No lo va a pillar bien O sea, si pongo esto Este es el personaje Viego El rey arruinado Aquí tendría que explicarle A este señor Que agarre la puta Espada como Dios manda ¿No? ¿Sabéis lo que no se ve Mi ratón? No sé por qué Un momento que me ponga El El audio Si le doy aquí Ah, vale Míralo Parece un fanart O algo así Lo que es el dibujo Parece un fanart ¿No? Hay un vídeo en YouTube Que me da igual Pasiva Dominación soberana Viego puede poseer Temporalmente a los enemigos Para ayudar a asesinar Perfecto Justo lo que quería Lo estoy escuchando Ya me gusta No te digo más Lo que hace Que se cure Parte de su vida máxima Eso es como El ultimate de Caín Durante la posesión Los objetos Ataques y habilidades Básicas de Viego Se convierten En las de su enemigo Asesinado Buah, es que así No se va a ver Porque soy una Contra completa A ver O sea, si mata a alguien Se transforma En el otro Un rato Y tiene sus habilidades Apenas me quiero tirar Por un puente Sinceramente Te lo digo Apenas me quiero morir Apenas me quiero tirar Por un putísimo puente Hoja del rey arruinado ¿Os acordáis? Activo Claro Tiene que tener Activa y pasiva Por supuesto Activa Viego golpea Hacia adelante Con su espada Dañando a todos Los enemigos golpeados Pasiva Los ataques básicos De Viego Infligen un porcentaje De la vida actual De su objetivo Como daño De impacto adicional Por supuesto Claro Eso es la pasiva Y la activa Vale La activa es Yo que sé La activa es un poco Como la de La de la rel Que pega un golpe A adelante Y ya está Fauces espectrales Viego carga Y se desliza Hacia adelante Por supuesto Tiene que tener Algún tipo de dash Por supuesto Arrojando una ráfaga De niebla Que aturde Por supuesto Y daña al primer enemigo Golpeado La duración del aturdimiento Y el alcance de la niebla Aumentan con el tiempo de carga Suena increíble Ya Carga eso Y te stunea Y la niebla ¿Dónde está la ráfaga De niebla, tío? Camino del tormento Tiene pinta este tío De ser un especialito Que le gusta la atención O algo así Vayan hombres, tío Camino del tormento Fauces espectrales Hoja del rey arruinado Dominación soberana Estos no les Su padre no le entendía Estaba ahí en su cuarto Escuchando Tokio Hotel Viego desata Una ola de niebla negra Alrededor de un muro cercano Estos están reutilizando El código De la ultimate de Quillana Que flipas Mientras se encuentra en la niebla Viego se camufla Que ganas tenía De otro personaje invisible Me hace mucha ilusión Y obtiene velocidad De ataque y movimiento Perfecto En toda esa área Qué rico, ¿no? Qué bien Toda esa área Para camuflarse Perfecto Perfecto Es el ulti de Quillana Y la doble V de Senna Correcto O la E O lo que sea Me da igual Pero que vamos Que... Perfecto Ultimate Rompecorazones Perfecto Viego se deshace Del cuerpo Que haya poseído O sea Para poder tirar el ulti Tiene que haber matado a alguien Y luego lo tiene activo Porque se deshace del cuerpo Y se teleporta Hacia delante Atacando al campeón enemigo Con el menor porcentaje de vida Que se encuentra a su alcance O sea Es un asesinato Básicamente Porque lo que está haciendo Es atacar al que menos vida tiene Automáticamente Por cierto Atacando al campeón enemigo Con el menor porcentaje de vida Que se encuentra a su alcance E infligiéndole daño adicional En función de la vida Que le falte Empuja a los demás enemigos O sea Una vez que ha matado a Senna Pilla su cuerpo Puede usar sus habilidades Y cuando se deshace del cuerpo Hace un dash Hacia un sitio Y ataca al enemigo Con menos vida ¿Qué le pasa a la página de Riot, tío? Míralo A ver Fuera Lo podemos haber visto aquí Habría sido mejor, ¿eh? Llevar de la ruina al mundo Con Diego El rey arruinado Bueno, se le va a llamar Diego En España Desde ya mismo O Diego Se le va a llamar O Diego O Vigo Una de las dos cosas Pero Diego No lo va a llamar Ni su puta madre Descubrir más Sobre sus habilidades El control de la niebla Y la muerte abajo La muerte es lo que quiero Que me ocurra a mí Ningún precio es demasiado alto Ninguna atrocidad Queda fuera de mi alcance Por ella Haré lo que sea Es especialito el chaval, ¿eh? Es especial el tío, ¿eh? Esto es lo que hemos visto antes Puede poseerte enemigos Durante la posesión De los objetos Ataques y habilidades básicas De Diego Se convierte en el de su enemigo asesinado Además Obtiene un lanzamiento gratuito De su propia habilidad definitiva Eso tendrá cooldown O podrá hacer Ir meténdose en uno Y en otro Y en otro Mientras posea un enemigo Diego también recibe Velocidad de movimiento adicional Al moverse hacia campeones enemigos Perfecto Ah, tiene historia y todo 404 Es mi historia favorita Mi historia favorita Es 404 La verdad Esto es lo que hemos visto antes Es lo mismo La cinemática Es lo que acaban de poner, ¿no? Claro, pero es que El problema es que Como lo tengo puesto No se va a ver Entonces A ver Un momento Voy a ver si puedo ir al Puedo ir al Twitter Del LOL A ver ¿Tienen el enlace a YouTube? Es un hijo de la gran puta Eso es lo que es, Felipe Estoy buscándola Relajaos Es jungla Bueno, la pregunta es Si es jungla ¿En cuánta línea se va a llevar? Y cómo derrota va a estar En el resto de líneas ¿Dónde han puesto la cinemática, tío? Esto es del TFT Me encanta porque Llego el de arruinado Y parece un e-boy El tío está top fit El cabrón Aquí está ¡Cuatro minutos! Pero bueno Vale, espérate En Twitter se ve como la costra Por cierto A ver, gente Que en vez de puzzles Hacemos de placements Y ya está No pasa nada ¿Dónde está? Es que Tengo el vídeo Que está en el Twitter oficial Pero quiero el vídeo En YouTube Para poder verlo, ¿no? Que son cuatro minutazos, tío No lo he visto, ¿eh? No he visto nada O sea que En el canal del LOL Y eso es YouTube Que es LOL Es Inicia sesión en YouTube Que no quiero iniciar sesión Déjame en paz League of Legends España La ruina Esto es Hostia, que tienen voces en español Pero bueno Vale, vale, vale Estamos, 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 ¿eh? Estamos, estamos Espérate 1080 Vamos a verlo, ¿eh? Lo he puesto a 1080 Y está sufriendo, ¿eh? Ojo, ojo La cubierta está suelta Pero ¿qué le has hecho? ¿Qué le has hecho? La arreglaré antes de Lodoburgo Con estas corrientes y viento Llegaremos en tres días La niebla La niebla Debería estar a kilómetros No vean Lufian, ¿eh? Menos camino que recorrer No vean Lufian y Senna ¿Cómo tienen que follar estos dos, eh? Senna No huimos de la oscuridad ¿Cómo tuvieron que follar Cuando salió esta de la lámpara, tú? Lleva en la pava 56 años en la lámpara ¿Cómo se tuvieron que poner, eh? Al salir Dijo, madre Te voy a poner de un piquísimo revés Bueno Me encanta porque ve la niebla Y entran ahí, rollo, ¿eh? ¿Te acuerdas cuando tuviste la lámpara? ¡Ojalá! No puedo Es que no puedo con las filmáticas del Lodobre Todo lo que hacen mal Y pero lo que hacen bien La madre que los parió, ¿eh? Este no es tu lugar Míralo He caminado A través de la muerte No te pegan a esa voz, crack La ruina Para volver con ella Devuélveme A mi reina Vas a destruir El mundo Ella es Mi mundo ¡Sena! Mira, la que siempre baneo ¡Ah! Hijo de la gran puta Del otro Del Darius Mira, va, caramba Aplaudo porque me acuerdo Me suena ¡Mira, Poppy! ¡Qué pequeña, eh! Los está controlando a todos Es una representación gráfica del tilteo ¿Eh? ¿Qué rotita estás? Esa mira, crack Mira, Poppy ¡Es súper pequeña! ¡Mírala! Me parece Tigo Un poco cuadrado De repente ¡Ah! Con las gafas Es vain Está bastante fresca Es una cinemática Se ha soltado Que ha tirado el mantra Bueno, ok ¡Puma! Te lo ha explicado, eh No es tan fácil Como disparar Y ya está Que poco prácticas Esa espada Por cierto Venga, Lucian Tira el ulti, crack Por Dios Quírate un poco ¡Ha tirado la E! No puedo tomarle en serio Cuando está cogiendo la espada De esa manera Es que no puedo, eh No puedo Mira eso Bueno, pues no ha pasado nada, tío O sea, a ver No lo he entendido yo muy bien A ver Está Lucian y Senna Ahí al lado del mar Yo qué sé Están haciendo un picnic Y de repente escucho ¡Oh, qué bien la niebla! Viene ¡Oh, re arruinado! ¿Aún falta? Pues se ha pasado League of Legends Cuidado Que ahora te lo explican todo A ver Parece Timo Ahora que no es una paja La verdad es que esto no No sé Esto que tiene que ver con esto Hay que volver a por ella Senna No podemos derrotarlos solos Tenemos que juntarnos Somos los vengadores No puedo con las gafas de sol ¿Quién hace gafas de sol En Runaterra? ¿Cómo se va? ¿En Runaterra este sitio? Se van a marcar Con todas estas cinemáticas Va a acabar En una última cinemática Así Bueno, una última Pero como en un cierre Argumental o algo así Rollo los vengadores Que de repente se junten Todos y tal ¿Vale? O sea, está Senna Y Luciana En un monte Así Como al lado del mar En un montículo Están haciendo un picnic Y escuchan voces Así ¡Me voy a FK! ¡Te gosteo! Y se asustan Y dices Cuidado Que viene Vigo El rey arruinado Que agarra la espada Regular Senna supongo Que tiene como traumas Y cosas De haber estado La linterna de Thresh Siete años ahí esperando O ocho años O no sé Desde que salió Luciana Hasta que Senna salió De la linterna Pues está ahí ¿No? La otra Esperando Y tiene los traumitas Entiendo Entonces supongo Que lo que pasa Es que el rey arruinado Este puede Usarla Porque ha estado Dentro de la lina Ha estado como en contacto Con esa parte De no sé De la niebla Esta rara Supongo No sé por qué A través de ella Tiene como mucho poder Y está empezando A corromper a gente De todo el mundo Porque corrompe al Darius Corrompe a la A la otra A la de los mantras Entonces Algo así Pero al final se liberan Y el otro hace Pues nada Voy a agarrar mi espada mal Y ya está No sé Has fallado en todo ¿Eh? ¿Qué? Hay otro vídeo De los ñordels Hay otro vídeo De los ñordels Yo quiero que a Timo Se haga un OnlyFans Tío Tales of Runeterra ¿Es ese? Míralo Míralo Qué cabezón La verdad es que me siento Muy identificado Porque es increíble Míralo Corri Yo me encargo Pero Timo Ha desaparecido Necesitas Reconocimiento Eh, Kokri ¿De dónde está? Faltan las páginas de aguas Estancadas En su diario Además ¿No se han divisado Aviones enemigos Sobre Piltover? ¿Aviones? ¿Aviones? ¿Tú lo dices ahora? Mira a Lulu Que va ahí andando Súper lento Porque tiene las patitas cortas Dios, me quiero morir Teniente Lulu Esta Eh Roca es la parte Más importante De la misión Toda tuya Adiós Siempre me toca Vigilar la roca Puedo hacer más cosas Yo lo arreglo Timo Timo, responde Vaya Un cañón doble Dejar a la vez, ¿no? Ni un solo avión Nada Nada de nada Esta se piensa Que estoy acabando Pensaba que eran los ojos Y digo ¿Tiene los ojos así? No, pero es que son las gafas Que tienen como una cosa Esta roca no hace nada ¿Y voy a...? ¿Qué? ¿No está tristona? No Uy La misión va mal ¿Te vienes a liarla un poco? Pensé que había encontrado oro Al atrapar a un jordel Y mira lo que tenemos Tú tienes No me importa la recompensa Que se pague por esos jordels Son la bomba de relojería Basta de lloro La bomba de hierro rúnico Ah, Corky ¡Woohoo! Desde Ciudad de Vandal Preparaos para hacer frente Al piloto más alante Pero no viene con Corky aquí ¿Qué pasa con los jordels? Son idiotas Esa es la broma La broma es que son subnormales Soy rico ¿Cuál era tu plan? Solo soy la distracción Espérate que viene Lulú ahora Va a venir súper grande Tic-tac Tic-tac ¿Pero cómo es...? ¡Oh! Pues ha tirado el ulti Es súper grande ¿Por qué ha tirado el ulti? ¡Mira Lulú! Estoy estudiando esta roca Y no hace nada ¡Empiezo a pensar que no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ay, roca, no! ¿Qué? ¡Desgraciados! ¡Timo! Son muy tontos Cuidado que eso dura un segundo ¿Qué te dije? No te metas con los jordels Gracias Y acá estaba acabado No con amigas tan fantabulosas ¿Qué haces aquí? Por cierto Misión de explorador Insignia 389 Adopto, blamantota Adorable ¿Un gusano de madre? ¿Vara dónde hay? Pero porque son como niños pequeños No lo entiendo Yo pensaba que eran adultos Que... No sé Que su cuerpo es así, ¿no? Son de esta especie Pero que eran adultos Pero ¿por qué se comportan Como niños pequeños? ¿Por qué son poqueños? Imagínate que sale ahí Timo Y el pavo ahí habla No sé El tío, joder Pues me ha pillado el grave Es este Pero voy a meter un ultimate Una Q Que no veas Porque son pequeños ¿Qué pasa? ¿Hay algún híbrido? Es una pregunta importante ¿Hay algún híbrido? Yo que sé De la ciudad de Piltover Que se haya reventado un jordel Y haya nacido Un ser del averno No, porque NAR NAR es un jordel Pero como de la antigüedad Entonces se puede transformar O algo así ¿Sabes? Pero si, yo qué sé Si alguien se revienta a Lulu Lulu O sea, es A ver ¿No? O Timo No sé Es una pregunta importante Yo creo Es una pregunta Que está ahí No sé Igual solo me importa a mí Igual es un tema Que a mí me preocupa Especialmente Que puede ser Pero yo qué sé A mí es un tema Que me quita Me quita El sueño Chaya y Seth Son híbridos Pero no son híbridos De No son híbridos De jordel Son híbridos De los Tienen otra Es otro nombre ¿No? Porque son los animales Esos Son los que son medio animales Son bastallas Eso sí Que son como Semidioses O algo así ¿No? ¿Puede ser? Pero es verdad Son jordes Es que igual no tienen Ni genitales Tal como los entendemos nosotros Igual sé Igual sé Igual tienen hijos Por bosmosis O algo así Igual sale un tumor A Timo en la cabeza Y poco a poco Va creciendo Hasta que Se separa de él Y hay otro Timo En el mundo Podría ser ¿No? Por gemación ¿No? De esas No sé Podría pasar Supongo Hola buenas tardes Ey ¿Has visto las cinemáticas? Estaba cagando Y he venido Ahora he visto Como el final De lo que estabas viendo Y no he entendido Una putísima mierda Esa no Pero tienes que ver La cinemática Míratela Son cuatro minutos La de Lucia Había hoy conferencia O algo así De estos Han anunciado Han anunciado El nuevo personaje Y todo Que es el rey El rey arruinado En el canal de YouTube Del LOL España Está Hay dos cinemáticas Ha empezado la season Ahora ¿No? Esto es placement Sí, sí Vamos a hacer las placement Yo creo que es una buena idea Sinceramente Vas a mí bien esto Bueno No os metéis con los yordles Lo que estabas viendo Que no entendí una puta mierda Eso es como otra De los yordles Sí ¿Qué hay que ver? Cinemática de temporada 2021 ¿Es esa? Creo que sí Bueno Debería venir bien Hemos visto Y las habilidades Y todo Del rey arruinado Que si te mata Te roba el cuerpo Y te roba el cuerpo Las habilidades Los objetos Te los roba todo Y durante un rato Te usa a ti Básicamente Como lo de morde Pero mejor Como lo de morde Pero te quedas el cuerpo Un rato Y cuando Y lo ultimate Es cuando Cuando ha matado a alguien Y le ha robado el cuerpo Puedes salir de ese cuerpo Y hace como un Hace como un ejecute Al que tenga menos vida De donde vaya O algo así Hacer las playments En directo Es posiblemente La peor idea Que hemos tenido Sí Sí es Es una decisión horrible Le ponemos un poco de delay Aunque sea 10 segundos O algo así Porque Vale Es que es placement Si le doy ahora Es que en el momento No lo he hecho nunca Aplicar y aceptar No sé si lo aplica ahora O ¿Algonsado? Sí Relación por repetición Retardo del stream 10, 20 ¿Cuánto? Pero es que no sé Si lo aplica ahora Yo imagino que lo pondo en el momento Igual no lo aplica ahora No lo sé Es que esto va a ser mal Es que Pero bueno ¿Cómo puedo saber Si lo ha aplicado? ¿Jugamos las 10 placements Del tirón? Es un poco tarde ya Pero Son las 7 10 placements A 45 minutos de media Estamos hablando De 8 horas Ya bueno Esa es la pregunta No ha respondido ¿Nos la jugamos o no? Bueno A ver Se puede hacer Supongo Voy a poner 10 segundos Hecho Decidme si Si ha pasado algo Al respecto A ver con el Sí Decidme con el chat O sea Voy a levantar la mano Y voy a Decidme cuando levanta la mano En el chat Yo entiendo que el momento En el que lo hago Se tiene que notar Ya vale Tengo que parar Tengo que parar Voy a parar y volver a empezar Yo